Reajustó al profe sus clases de historia según las dinámicas de aprendizaje para algunos de los estudiantes. Es una de las experiencias que ha vivido este claustro docente durante dos cursos en el trabajo con los integrantes del aula octavo uno de la secundaria básica Fran País García de Cienfuegos. Lo tienen que apoyar sin que el niño note de que lo estamos protegiendo, de que le estamos impidiendo a que él se desarrolle. No, él tiene que desarrollarse en este medio pero con sus características y con el apoyo de ese destacamento tan bueno que tenemos. Porque sí, yo soy feliz con ese grupo que tengo por todo lo que he logrado. Esa independencia pero esa solidaridad y todo lo que hacen los niños en el aula. Me encanta mi grupo y soy feliz con ellos. No solo le hemos ayudado a aprender a ellos sino que nosotros también hemos aprendido mucho. Tenemos el caso de un compañero que es repitente y que nosotros nos esforzamos por ayudarlo para que pueda integrarse, que pueda aprender mejor. Y también tenemos un compañero que es demasiado lento en clases y que lo ayudamos para que se pueda poner al tanto con las clases. Y que también pasa trabajo para socializar, nosotros lo ayudamos. La experiencia que tengo en la educación me ha dado la oportunidad de esto, otra vez. La inclusión educativa es un proceso que inició alrededor de la década de los 80 en Cuba. Desde entonces Cienfuegos tiene una trayectoria de trabajo en cuanto a estrategias integradoras que posibilitan potenciar el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales. Tal es el caso de Virgen Lorena que logra hacer realidad aquí sus sueños. Tuve que familiarizar a los alumnos, primero para que la asumieran y segundo para que la cuidaran, la protegieran y para que la conducieran en este sistema. Porque yo no podía estar detrás de ella el día entero porque además ella tenía el deseo de relacionarse con todos los niños y de compartir esa vida adolescente. Venía con todo eso y le dimos la oportunidad. Fue fácil para ella, fácil porque recibió el apoyo de profesores y de estudiantes. Luego bien se convirtió en la madrina, como decimos, de otros niños. Porque como ella es tan inteligente, fue adquiriendo todas estas habilidades y me decía, profe, si quieren me sienta al lado a un niño con dificultad. Y efectivamente lo fuimos haciendo así. Pero también ella me solicitó que ella quería tener a su lado todos los niños del aula que se los fuera rotando porque los quería conocer. La enseñanza especial viene con antelación haciendo la entrega pedagógica. Nos dice las características de los estudiantes que vamos a recibir. De hecho ya tenemos el conocimiento que para el próximo curso en septiembre va a entrar un niño con baja visión. Entonces ya estamos trabajando sobre la base de dónde lo vamos a poner. Con Vigen hay algo muy bonito. Vigen se acercó a nosotros mucho antes de empezar el curso escolar. Vigen vino con su mamá a la escuela, a conocer la escuela. Y yo le hice la pregunta por la distancia de donde ella vive, porque sí, su mamá trabaja en el hospital, pero la distancia de la vivienda. Y ella dijo que ella quería estar en Frampa ahí. Le dan mucho cariño, mucho amor. Donde está Virgen hay alegría. Donde está Virgen ha sido una bendición para esta escuela, muy sacrificada. Para faltar un día eso tiene que ser que esté bien enferma porque para nada. Esta es su mayor alegría. Y en ello ha sido recíproca con su colectivo al representarlos en varios concursos, donde recientemente fue merecedora de medalla en el Certamen Nacional de Biología. Acerca de ese logro que posibilita la educación inclusiva, conozca en un próximo reportaje. Mayelin del Sol, Noticiero.